Bien, nos encontramos con Fernando, presidente de Productores Unidos, aquí de Rafaela. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo están? Bueno, haciendo presencia aquí en la Rural. Sí, por segundo, buenas tardes, por segundo año consecutivo, nuestra asociación civil está representada aquí en la muestra rural más importante de la región, ¿no? Y agradecemos justamente a la sociedad rural, nuestra entidad madre, que nos permite este espacio para exponer nuestro pájaro rojo, un tero gigante de dos metros de altura, con el nido contaminado. Es porque recibimos a menudo en nuestras propiedades, en la zona rural, lidiante a la ciudad, mucha basura. Esa basura, un artista plástica, Mavi Furlotti, lo transformó en arte, y el arte, hacemos la devolución hacia la ciudad, transformado en un tero que es un símbolo de nuestra llanura, ¿no? Y aquí lo hace sin vista, tapado con la bolsa del red, porque no tiene visión de futuro, y el nido contaminado tampoco tiene proyección de vida. Ese es el mensaje que dimos a la ciudad, a la comarca, y también lo trasladamos en las escuelas, de los jardines de infantes hasta la universidad. También trajimos un juego que es de agrocultura, ¿cuánto de campo hay en tu vida? Y aquí aprendemos y educamos a los concurrentes a la muestra para que entiendan a veces de dónde sale la pasta dental, de qué cultivo, de dónde sale la tintura del cabello, de dónde sale la ropa, de dónde salen los cosméticos, los productos derivados de la soja, del maíz, de la caña de azúcar, de la uva y también de la cebada. Y también el biodiesel, que es uno de los actores más importantes, que es el mejor biodiesel, hoy sale de dos cultivos, pero el más importante es el girasol. El otro biodiesel es la soja, y de la soja también se saca un subproducto que cuando se transforma en aceite, hace espuma y se transforma en glicerina. Eso va todo para la industria de la jabonería. Bueno, recién mencionabas el tema de la basura. ¿Eso es algo que los preocupa? ¿Es algo que se ha modificado algo? ¿Qué es un problema que va creciendo? ¿Cómo lo están viendo y analizando? Es un problema cultural y educativo, que lamentablemente sigue creciendo por mala predisposición de los ciudadanos, que van a tirar los lugares que no son los adecuados, porque tenemos un sistema de recolección diario que funciona muy bien, un sistema de recolección mensual y los ecopuntos, donde tenemos educación, donde separamos los residuos y donde nuestro municipio de esa forma trabaja muy bien. Hoy en día no hay control, no hay multas, no hay castigo, pero entonces la población todavía sigue tirando la basura en los lugares que no son los adecuados y nos contamina nuestro lugar de trabajo, que es el más puro en nuestro campo. Y también nos dejan en las entradas, en las puertas de los campos, en las tranqueras, en los desagües, que en los desagües hoy si llegaría a llover, que estamos en plena época de sequía, toda el agua de la ciudad también transita por la zona rural, después, más luego, y eso también todo dificulta. Y la verdad que ver la zona rural, que es una de las zonas más puras, más verdes, más limpias, con todo este tema de la basura no es lo muy lindo. Es como decir, tenemos el jardín de enfrente contaminado y no el patio del fondo, tal cual. Es un problema muy grave que hoy todavía sigue con mucha basura en todos los puntos cardinales de la ciudad. ¿Por qué usted me dice no hay multas y eso? Porque generalmente se dice que se multa a la gente que tira basura. Hay una ordenanza, hay una patrulla ambiental que trabaja, pero se ve que no es efectiva en el sentido de aplicar ese castigo cuando realmente te encuentran haciendo una acción como esta. Entonces los argentinos no aprendemos hasta que no nos tocan el bolsillo, lamentablemente. Y la verdad que no tendríamos que estar en el año 2024 hablando de este tema. Uno viaja, conoce otras comunidades, otros lados, y Rafaela es un ejemplo a nivel país, con el complejo ambiental, con un montón de cosas. Y lamentablemente en los alrededores tenemos toda esta problemática. Muy triste y muy lamentable, pero el castigo no existe. ¿Y ustedes qué es lo que piden? ¿Más controles? ¿Cómo se puede abordar según su perspectiva? Mirá, como es un problema cultural y educativo, y a veces el Estado no puede llegar a controlar, lo que nosotros hacemos es tratar de difundir en los colegios, desde el jardín de infantes a esta universidad, plantar nuestra pequeña semillita de cómo los niños deben, en nuestras familias, tratar de educar y de poner que este tema sea como lo fue el cinturón de seguridad, no manejar con el celular, implementarse con las normas viales como el casco. Ellos mismos te van ayudando a decir, che, no hagas esta acción, separemos los residuos, este día va para acá, este día va para allá, y así, con un proceso lento de trabajo hormiga, vamos a lograrlo. También trabajamos con Ojo en Alerta, trabajamos con otras herramientas, donde vemos personas que hacen estas cosas, estas malas acciones, pero a veces el Estado tampoco tiene los recursos para destinar a esto, ¿no? Entonces tenemos que tratar de ver de qué forma podemos mejorar esto, y más en nuestra comunidad, ¿no? Claro. Y ustedes, de lo que ven, ¿saben más o menos el perfil? Digo, son ciudadanos comunes que tiran cualquier cosa, son empresas, hay un poco de todo, ¿cómo han leído? Hay un poco de todo. La verdad que, como tienen un canon en el complejo ambiental, a veces hay personas que a las empresas le hacen la recolección, y las empresas a veces no están ni enteradas de que sus residuos fueron a parar a la zona rural. A veces hay ciudadanos comunes que con cualquier tipo de vehículo, sea de una bicicleta hasta una camioneta, van a hacer esa mala acción, porque a lo mejor no consideran, no pensaron que yendo a un ecopunto, donde tenés los contenedores que podés separar los residuos, los podés hacer de la mejor manera, y no lo vieron de esa forma. Entonces van y hacen la más fácil, la arrojan en un lugar, se sacaron la basura de arriba, se les terminó el problema a ellos, pero lo generaron en otro lado. Y la verdad que es un problema de educación. Bueno, ¿y esto cuántos años lleva? ¿Cuándo empezó? No, esto tiene muchísimos años, de muchísimas datas, y uno recorre las notas gráficas, diarios, medios, te hablo de más de 20 años. Y la verdad que no podemos corregir esto, estando en el año 2024, es muy lamentable. Y eso que hoy tenés mucha tecnología, no es que te limita, sino que la tecnología hoy te está teniendo de testigo, porque hoy con un celular, con cualquier red social o lo que sea, te levantan una imagen, te filman, te toman un número de patente, te toman a X distancia, y sinceramente tampoco corregimos eso, ¿no? Ahí surgió el otro día algo distinto, una persona del grupo nuestro encontró el nombre de la persona que había arrojado la basura y lo llamó, porque justo había un contacto telefónico. Esa persona se hizo cargo, esa es una buena acción. Fue y no sabía que habían arrojado su residuo en ese lugar, o sea que lo había tercerizado. Y a veces suceden estas cosas, ¿no? Y bueno, para no ir hasta el complejo ambiental o no ir a los ecopuntos, deciden ir a la zona rural. O sea, ustedes no han visto por último que ha avanzado en algo, digamos, por todo el tema. El tema, sí. ¿Reducido? No, no, no ha sido reducido. No, no, tal cual. Día a día, o cuando hay un fin de semana, o un fin de semana XL que hay feriados, ahí se agrava el problema. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a vos.